Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Bienvenidos a un nuevo boletín extraordinario sobre el volcán Nevado del Ruiz. Recuerden visitar la lista de reproducción titulada Enciclopedia Volcánica, que incluye videos explicativos de terminología y respuesta a preguntas frecuentes. Finalmente, en mi canal alterno inframundial, encontrarán además los boletines del volcán Popocatépetl. Manizales, 20 de junio de 2023, 10 y 30 de la mañana. Del seguimiento de la actividad del volcán Nevado del Ruiz, el Ministerio de Minas y Energía, a través del Servicio Geológico Colombiano SGC, informa que desde las 9 de la mañana de ayer, 19 de junio, hasta la hora de publicación de este boletín, la actividad sísmica relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos sigue predominando. Ayer en la mañana y en las primeras horas de la tarde, este tipo de sismicidad mostró un aumento en el número de sismos y en la energía sísmica. Luego, en el transcurso de la tarde fue disminuyendo paulatinamente, hasta alcanzar en la noche niveles bajos de energía sísmica, los cuales se mantienen hasta el momento de publicación de este boletín. Paralelamente, en la noche cesó la emisión continua de ceniza que inició el pasado 17 de junio en la mañana. También, desde anoche, se siguieron registrando emisiones pulsátiles de ceniza asociadas a estas señales sísmicas. Ambos tipos de emisiones fueron confirmadas a través de las cámaras web utilizadas para el monitoreo volcánico. En lo referente a la sismicidad asociada al fracturamiento de roca al interior de la estructura volcánica, ésta aumentó el número de sismos y en la energía sísmica en comparación al 18 de junio. Los sismos fueron de baja energía y se localizaron en el cráter Arenas y los sectores occidental, suroccidental y suroriental del volcán, a distancias no mayores de 8 kilómetros desde el cráter, a profundidades que oscilaron entre 1 y 6 kilómetros, medidos desde la cima del volcán. De otro lado, en lo que tiene que ver con la actividad superficial en el volcán, la columna de gases, vapor y o ceniza alcanzó una altura máxima de mil metros, medidos desde la cima del volcán y una dirección preferencial hacia el noroccidente del edificio volcánico. Ayer hubo reportes de caída de ceniza en Manizales y en Palestina, Caldas. También, de manera ocasional, se observó incandescencia que estuvo asociada a una de las emisiones pulsátiles de ceniza registradas en la noche. Adicionalmente, continúan las variaciones en la desgasificación de dióxido de azufre y la salida de vapor de agua desde el cráter hacia la atmósfera. En la madrugada de hoy, a través de las plataformas de monitoreo satelital, se obtuvieron nuevos reportes de anomalías térmicas de baja energía en el fondo del cráter. Finalmente, es importante mencionar que las variaciones de los demás parámetros monitoreados siguen siendo menores. Si bien en los últimos días la actividad del volcán nevado del Ruiz ha empezado a mostrar signos de disminución, también registra algunos momentos de aumento respecto a días anteriores y, por ende, sigue siendo inestable. El volcán no ha retornado a sus niveles normales de actividad y, a pesar de la disminución en su actividad, todavía podía ser una erupción importante en días o semanas. Como lo hemos mencionado, en ocasiones anteriores, después de presentar cambios importantes en su actividad, el volcán nevado del Ruiz ha mostrado disminución en su actividad antes de una erupción importante. Es decir, primero registra un aumento fuerte de actividad, luego una disminución considerable y, posteriormente, hace una erupción importante. Por ello, reiteramos que la actividad del volcán nevado del Ruiz continúa en nivel naranja, lo que indica que existe una probabilidad de que en días o semanas haga una erupción mayor a las que ha hecho en los últimos 11 años. Como referencia, el 29 de mayo del 2012 fue la primera erupción menor que hizo el volcán en su proceso eructivo más reciente. Para cambiar de nivel y retornar al nivel amarillo, se requiere un tiempo prudencial donde se pueda observar tendencias y patrones que permitan inferir la posible disminución de la actividad, aspectos que todavía no es posible confirmar. Por esto, siguiendo el principio de precaución, el nivel de actividad del volcán nevado del Ruiz permanecerá en nivel naranja. Durante este tiempo, en caso que se produzca una aceleración de los procesos que sugieran una erupción inminente o que se produzca la erupción en sí, el nivel de actividad se cambiará a rojo. Recomendamos a la comunidad conservar la calma, seguir todas las indicaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD y autoridades locales, y estar atenta a la información proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano sobre la evolución del estado del volcán. El Servicio Geológico Colombiano continuará atento a la evolución del fenómeno volcánico e informará oportunamente sobre los cambios que puedan presentarse. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Gracias por ver el video.